No, no, pero tenías que ver ese bug Yo con medio cuerpo adentro, o sea, yo la enfermera Con medio cuerpo adentro de la tierra Y no me podía mover y ya estaba encegándome con la linterna Aprovechando Hijo de puta No, no, no Yo una vez me quedé bugueado Y parecía que tenía Con el trampero, cogía una clodet Y no podía hacer nada Solo ir por ahí, daba hit y todo eso Me tiraban palés y demás Y seguía como si tuviese una clodet aquí Pero la clodet estaba jugando tranquilamente Yo iba corriendo Contra una enfermera Y me comí una trampa del trampero ¿En serio? Sí Odio este mapa Esmaiers Joder, ¿qué es Esmaiers? ¿Qué viene por mí? Que no se excite mirándome, por favor Que me pone muy nervioso Le miramos al culo, gente Le miramos al culete Estoy caminando ¿Con quién está? ¿Conmigo o no? Sí, conmigo Ha subido Está con el Jake, creo Hola, Lucy, me marcha a dormir Lo digo para despedirme Y darte envidia, cochina Qué cabrón eres Buenas noches, Saul Pues voy a dormir Yo estoy haciendo motor Está donde el sótano Estoy tocándome los huevos Voy a hacer motor ¿Dónde estás haciendo motor? ¿Quieres colaboración? Yo estoy haciendo delante del sótano Las estructuras estas Aquí hay alguien Ya está Hacer motor yo sola, tío, me aburre No quiere que le mires el culo Quería azotar el mío Más adelante de ese estoy yo Pero no le terminemos ya dos motores, ¿no? Pobrecito Anda ahí, que le den Seguro que tú no le das No, tío Que no le ha dado uno Vamos a dejárselo Toque Yo voy a buscar totems Y yo voy a jugar el otro ¿Por qué? ¿Dónde se ha ido? ¿Por qué no ha venido? Hasta aquí con este Joder, yo pensando que el sótano estaba aquí Pero no en bola Hasta luego, marido ¿Qué pedo día será? ¿Quién colgó? ¿El Giri? ¿Qué Giri? ¿Es Erlen? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! Yo tengo el motor del fondo Unos metros de donde colgaron al Giri A la mitad Si no habla, es Giri Se me está lagueando Se me está lagueando A mí no me gusta mucho este mapa tampoco A mí me está haciendo de la mierda Con la perdón de la palabra Qué mal, es muy mal ¿El qué? ¿El lagazo que me lo voy a dar? O sea Tengo que configurar el juego, ¿eh? Lo tengo que optimizar ¿Para dónde fue? ¿Qué pedazo? Para mí ¿Barriguita tiene la...? Voy a bajar Voy a dejarla y le sacáis O sea, lo estoy siempre hablando de tetas Pero habéis visto esa barriguita, o sea Joder, me choco Orientación sexual ¿Se ven? Estás quitándome mi barriguita En fin Hostia, que se la bajaron Va para allá Está comido Está comido Me trata su esposa Pero tú no te ibas a dormir Se me está guiando Todo Pero horrible No sé si es el mapa O qué Ya, tío, pero... Somos unos rusers Pues sí Joder, para una vez que me toco en Mayer No te saco, que viene A ver si me lo puedo llevar Jaja, has fallado, pringao Vamos No sé quién es el que me sacó, pero bueno Y me tunelea Cabrón Voy a ir a mirarle el culo Por eso hay que russearle Pues hombre, a lo mejor tú nelea porque... Hoy va Contra la caja A lo mejor tú nelea porque le hemos hecho mazo motores de golpe, tío Lo he visto Un suelo Voy a tirar el palo si puedo Pero si no me daba No, viene conmigo Pues... Pero siempre me pasa igual Que quiero una partida más suya Estoy cerca, vamos a te abajo Me pica mucho la frente Y no sé por qué ¿Un mosquito? Espero que no Va para el que se está curando, creo No, me campeo Te bajo con tiempo prestado Lo tengo el 3, así que vas a... Te hago el... Que somos un maier No pasa que el tiempo prestado con maier, no sé yo, eh Cúrame Acá no te voy a curar Sí, sí, cúrame, cúrame Claro Tócame, me gusta que me toquen Cabrón Oye, ¿lo está intentando subir a tier 3? ¿O es que tiene algún adonche? Acá tenemos un motor Pues como tenga el de infinito No, viene, viene, viene Peor es el de la lápida, tío Pero no le veo yo que esté acechando No ¿No será medio de yo? No, no creo, ¿no? Sí, Freddy, lo cojones Que te cagas, nada más termine En directo voy a irme a dormir Lo tengo muy claro Me voy a pegar la sobada A mí, vente donde me has rescatado Y... Voy Sacamos cooperación Voy Oye, ¿por qué a mí no me invitas a cooperación? Porque te estás con el killer, ¿no, Luce? No Pues es de 2 Mala suerte Podríamos ir al del cadalso ¿Eso es el ahorcado? Sí Cadalso, ni qué polla Es el ahorcado Tira, anda, ven Venga, vamos para allá, Gaby, vente Vale Creo que terminas a las 6 de mañana, no, imbécil Pretendo terminar Además, tal cual está hoy en directo Que no hay mucha gente Mira, soy tóxico Hago tibax Viene Viene el killer Vale, ya ¿Por qué a por mí? Pues yo me vengo aquí Porque te ama No tengo puntos de objetivo Pues yo voy a volver al motor en que habíamos fijado Sí, por favor Quiero Quiero colaboración ¿Dónde estás? Ven ya ¿Está conmigo? No, digo el otro Este, Gaby Creo que me voy para el sotano Que normalmente termino a la una Pero tal cual está Entre que hoy he empezado 20 minutos antes Y que hoy el directo está un poco sus 7 Mira, que voy a cerrar antes Va a venir hacia mí Cada una en un motor No viene hacia mí Se dedica a campear Ah, está campeando ¿Está campeando, Teo? ¿No la ves? Sí, 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 se campea Me voy a acercar sigilosamente Pues ahí va el último motor Tengo adrenalina Si me sacas, Gaby Voy a tratar de llegar Pues yo voy a ir abriendo la puerta que está Donde la horcaba, ¿vale? Donde está por aquí Bajando alguien Soy yo Sácame, sácame Corre, 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 corre Bueno, primer cuelgue Me curo igual Yo voy abriendo puertas O sea, no abriéndolas Las dejo un toque Porque entre segunda de golpe No mames ¿Qué onda? ¿Ya me había colgado? ¿Alguien más lleva tiempo prestado? Yo no Yo no Yo no, yo no, yo tengo que irme sentido No ¿Dónde abriendo? El puto Gaby ha abierto la puerta ¿Qué Gaby? Si es tu colega ¿Qué puerta abriendo? Te quiero Rubén Ay, coño Es Mayer Vale, veo Mayer Muy pegado a la puerta Me va a tirar antes Este está un toque Me va a tirar 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 No, eh No, eh No, eh ¿Qué cuelga es, Lucy? No lo sé Creo que igual no iba colgado Sí, sí me ha colgado una vez Segundo Coño Me asiente Si tienes tiempo prestado me escapo No tengo Pero te escapas ¿Está ahí campeando? ¿Estás campeando, Lucy? Sí A ver, también qué va a hacer Bueno, voy por ti y me la juego Si muero no importa Tengo tiempo prestado ¿Qué coño? Sí Aquí hay una puerta justo adelante Eh ¡Me soca este hombre! ¿Te sacaron? ¡Hijo de puta! Mierda Arrastrate ¡Qué pesado! Qué pena Que ahora justo no llevo el DS Nada, marchado Murió Bien ¿Ya muriste? Te ha sacado muy rápido ahí, tío Tendríamos que haber hecho un bodyblock No, no da igual Tampoco me preocupa muchísimo haber muerto en este juego ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Con Adam Conmigo no Si yo estoy aquí haciendo el imbécil en la puerta Pues ya Pues ya Ven para acá Ah, yo me tiro Me voy también A ver A ver ¿Qué coño pasa en el grupo de clase? Ah, vale Esto es de una asignatura que no tengo A ver A ver A ver A ver ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba?